¡Hola! Vamos a hacer otro día más de Vampire Survivors. El live stream de hoy no va a ser muy extremadamente largo porque me tengo que ir a un sitio ahora después, pero hay personajes que no utilizamos. Podríamos utilizar a X-Dash, que tiene suerte, no sé que tendrá más suerte inicial. ¡Ah! 110 de suerte, 100% más de suerte de lo normal. No sé si tenía dinero, no se oye la música. ¡Ya! ¡Claro que no se oye la música! Es que el menú este no tiene música, sigue siendo raro. Empezó siendo raro y sigue siendo raro. Solo tiene música una vez que entras en la partida. ¡Es raro! No te voy a decir que no es raro. Oye, ¿utilizamos aporta? Porque no me importaría tener a alguien con anillo para empezar. 30% de radio permanente es buena ventaja. Mi meta hoy, o sea, como siempre vamos a intentar hacer más de sobrevivir los 30 minutos de la partida y todo lo demás, quiero matar a la muerte. Me gustaría matar a la muerte. Tengo un plan que no he probado, aunque la verdad es que no he jugado nada desde la última semana. ¿Pero qué es lo peor que puede pasar? Mi plan es el objeto de parar el tiempo y el objeto de que todo explote de una, sumado a... sumado a lo de recarga más rápida. Ya veremos, pero no me importaría gente que tenga duplicador y gente que tenga área y duplicador me vendría bien contigo. Así que vamos a probar por taque demonios. Han actualizado el juego. No sé si ha sido hoy, ayer, esta semana, porque no he jugado ya digo esta semana, pero no sabía que hay un tercer nivel. Vamos a hacer la biblioteca, vamos a intentar matar a la muerte y vamos a... a esto. A ver si desbloqueamos esto. No sé cómo se desbloquea. Y esto han cambiado. Ahora es fase 1, fase 2, modo desafío, porque aquí ocurren cosas aleatorias, se supone. Interesante, pero hubiera la biblioteca porque quiero el libro y me gustaría que me dieran el libro, el libro de recarga rápida más, o sea, gratis. Así que ¿por qué no? Así tengo una ventaja además y puedo coger más cosas. Tengo un plan en mi mente. Lo primero es que quiero matar a la muerte, pero hay que superar esos 30 minutos. Predicción. Voy a sobrevivir 30 minutos, siquiera. Ya no digo de matar a la muerte o no. Digo sobrevivir 30 minutos. Vamos para allá. Hostia. El rayo está cheto. Para empezar. Porta está roto. Ok, ¿qué cosas me gustarían? Látigo no. Runa puede. Porque voy a coger duplicador. Básicamente todo mi plan consiste en... Bajarme un poco el volumen a mí mismo. Consiste en que quiero ajo. Me gustaría el tomo sagrado para tener área a mi alrededor. Rayos no me importaría y por eso me he cogido a este personaje. Luego, el tomo mejora a la varita mágica. La varita mágica me gustaría. Necesito... Son seis armas en total, ¿verdad? Ya he dicho cuatro, ¿no? Por lo tanto, las otras dos armas que necesito son lo del parar el tiempo y la explosión esa que mata a todo de una en pantalla. Aunque puede ser un poco arriesgado. A lo mejor es innecesaria. Pero en principio me gustaría cogerla. Lo que pasa es que ni el agua sagrada, ni la runa ni eso entra en mis planes. Así que habrá que cambiar algo por agua sagrada, digamos. Creo que agua sagrada podría ser útil. La runa láser, sin embargo, no evoluciona. El agua sagrada sí evoluciona, pero su evolución no es la mejor del universo. Y voy a coger duplicador porque tengo... Voy a coger runa láser. Ya está empezando a cambiar mis planes, pero bueno. Lanceta temporal era una de las que quería definitivamente, pero vamos. Ahora tengo un hueco menos. Y la lanceta temporal esta realmente solamente va a ser útil una vez que lleguemos hasta la propia muerte, porque mi idea es... Laurel. Había olvidado el laurel. Duplicador lo necesito. Mierda, tengo un hueco menos para las cosas. Necesito laurel. Laurel. Porque quiero combinar la lanceta temporal con el laurel. Porque cuando aparezca la muerte, el laurel le detiene. Que ya lo comprobamos el otro día por accidente. Porque cogí el laurel porque no... No sé. Por accidente, prácticamente. Pero combinado con la lanceta temporal, una vez que no puede matarme al inicio, puedo intentar dejarle stuneado con la lanceta temporal siempre que calcule bien el ángulo. Pero si va a estar parado en el sitio, debería ser esa la estrategia. Aparte, un daño en área, véase. Ajo. Véase. A lo mejor, ni siquiera tiene que ser un daño en área. Podría coger la velita mágica que apunta al enemigo más cercano. Y es el único enemigo que va a ver en pantalla. Más duplicador, por supuesto. Eso ni se pregunta. Siempre que tengamos la opción. Una cosa que tengo que hacer también es ir avanzando hacia la izquierda porque quiero el libro gratuito. Ahora sí, lo quiero al final de la partida, no al principio. Que no me ocupe un hueco. Y así puedo coger más pasivas, véase daño. Está siendo muy útil ahí abajo el... Madre mía, no sé esquivar a los enemigos ya. Es la música, es demasiado para mí. Necesitamos algún otro proyectil más o más daño. Me está apareciendo. O más anillo eléctrico. El anillo, por cierto, evoluciona con el duplicador. Aparte que siempre es útil tener duplicador, así que ¿por qué no? Pero el rayo este eventualmente sea ligeramente mejor al máximo. Lo único que tengo es un problema. No puedo... No tengo ninguna cosa buena para coger... Para romper las lámparas o las antorchas estas o, por dios, candelabros. Sé cómo se llaman las cosas. Y a lo mejor conseguir vida. ¿Podría ser un problema? ¿Quién sabe? Solo hay una forma de comprobarlo. Pero al principio empezó muy bien. Au, 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 au. Me metió por todo el medio. Empezó muy bien. El rayo ahora está haciendo cada vez menos. Hablando de candelabro. No necesito candelabro. Me está dando muy malas ventajas, macho. Necesito un ajo. Me vendría bastante bien. El laurel. Sería bueno tenerlo asegurado ya. Solo puedo coger tres activas más. Ajo, laurel. Y quiero la explosión que mata todo en pantalla. Aunque eso a lo mejor podría no hacerlo. Podría coger... Si me dan el tomo... Depende de lo que aparezca primero. Si me dan el tomo sagrado, cojo el tomo sagrado. No me están dando nada de lo que quiero, literal. Si me sale la explosión, como se llame, que lo he olvidado, cojo la explosión, como se llame. De todas formas, hay partidas en las que yo creo que en la lista de objetos no me aparecen todos los objetos que me podrían salir. O sea, hay partidas que intento hacer por mi cuenta que digo, vale, voy a hacer que evolucione este arma. Para eso necesito estos dos objetos, X e Y. Pues no me aparece uno de ellos en toda la partida y digo, joder, macho. Mira que lo busco, mira que lo busco, pero no hay forma. Pájaro no vamos a ir a pájaro, pero me está preocupando que me están dando literalmente todas pasivas, todas que no quiero. Y eso podría ser un problema. Necesito ampliar mi armamento. Cuanto antes mejor. Para asegurar esas ranuras que son importantes. Claro, que también puedo coger pasivas, y luego el libro lo voy a coger gratuitamente. Espérate un momento. Me estoy contradiciendo cada vez más. He dicho, ajo. Varita mágica, ¿verdad? ¿Y qué era lo otro? Lo de la explosión o el libro, pero la varita mágica la he tenido en cuenta antes, o me he inventado otro requisito más. Sea como fuere, no me dan ninguna de esas cosas. Ajo y laurel. ¡Oh, mierda! Entonces no. Entonces lo que quiero es ajo, laurel y varita mágica. Ya que voy a coger el libro de forma obligatoria, lo que evoluciona el libro es la varita mágica. Que no es mala varita mágica. Sobre todo que es bueno contra un solo enemigo. ¿Me he vuelto loco? Está el juego más alto de lo normal. No me está dando todo lo que quiero, aunque la verdad es que la espinaca la puede haber cogido sin mucha preocupación. Más daño siempre es más mejor. El laurel. Había olvidado el laurel de nuevo. No es una cosa normal a por la que ir... Pero si quiero ir contra la muerte, sí, pero esta partida no me está gustando. Los proyectiles que tenemos. La runa, honestamente, podía haber pasado de ella. La hubiera cambiado cualquier día de la semana porque me dieran el ajo más temprano. No me está gustando lo que está ocurriendo aquí. Por suerte no sé si la primera runa siempre te intenta dar objetos que ya tienes, así que siempre tengo alguna opción que coger. O está dando esa casualidad. Pero se podría liar barda. Me están pegando más de lo que me gustaría. Aunque lo que me gustaría es que no me pegaran nada. La Biblia. Pero como ya digo, la Biblia ahora no entra en mis planes porque es que había olvidado que lo que quiero realmente es la varita. ¡Ah! La Biblia no la hemos visto evolucionada. Y es buena evolucionada. Honestamente, ¿puedo coger la Biblia o puedo coger el ajo? Cumple la misma función de una área protectora a mi alrededor, pero el ajo es más consistente. Y tampoco lo hemos visto evolucionado. Por cierto, tampoco he visto la mejora que mejora eso. Voy a conseguir el anillo omega rápido. Pero para lo que me va a servir... Como digo, hay veces que hay cosas que veo que no me aparecen en la lista por muchas veces que lo intento. El ajo se mejora con un objeto que no me acuerdo el nombre honestamente, pero es un corazón rojo. ¿Y habéis visto el corazón rojo en la lista? Porque yo no... ¡Eh! ¡Mira la bomba puede aparecer! No la quiero. Tengo una lista de objetos un poco específica en mi mente de... Oye, pues esto me podría ayudar a lo mejor contra la muerte, pero creo que a lo mejor voy a tener que centrarnos en sobrevivir y ya está. Porque... No me están dando lo que yo quiero. Y el rayo honestamente es bueno, pero tampoco era obligatorio. A lo mejor tenía que haber empezado con Poe. El problema es que tiene menos vida. Entonces, para sobrevivir contra la muerte, ¿no es un poco contraproducente? Ya veremos. Esto también tiene que estar... Casi al máximo, ¿no? Lo cual es un problema, porque si no me dan nivel 7. Si no me dan los objetos que quiero en la tienda, que me empiezan a quitar ranuras que puedo coger de forma segura... ¡Es malo tío! ¿En serio? A ver, el lanza hechizos mejora el libro que no tengo. Más lanza temporal. Tenemos un problema. Solamente me pueden dar 4, 5, 6 mejoras, 7 mejoras más. Hasta que tenga que coger algo nuevo. Y voy a tener que coger algo que no quiera seguramente. El laurel pentagrama. Aquí tenemos una de las cosas que estaba buscando. El pentagrama está fuera de mis planes de nuevo. Luego puedes ver los logros y ya lo desbloqueaste. No tendré muchos, supongo. O sea... Creo que lo he... No lo sé si lo he desbloqueado. ¿Puede que lo haya desbloqueado? Voy a coger lanceta. El pentagrama lo quería antes hasta que he recordado que en realidad no lo quería. Era mentira. Porque si no, no puedo coger el laurel. Y el laurel es importante para la muerte. Candelabrador la verdad es que podría ser una buena ventaja. Aunque no me vaya a mejorar nada. Más área es más mejor. Contando que me dan el ajo. Igual que... O sea, igual que espinaca. Tampoco me va a mejorar nada, pero es una buena ventaja que tener. Y me están dando cosas que no quiero. Así que cada vez tengo menos opciones. Por cierto, no debemos andar súper lejos del libro. Por lo menos esto hace muchos números. El tomo del vacío. No lo quiero coger. Quiero que me lo regales. Así que es un hueco que no quiero que esté ahí. Podría ser el corazón hueco. Podría ser un ajo. Podría ser... No, el corazón hueco no. Perdona. El corazón rojo que tiene otro nombre. Podría ser muchas cosas. Eso sí, los rayos están matando un montón. Como están a nivel 7. Ya me contarás. Para lo que me sirve de todas formas... No, he pensado que vamos a no meternos con esa espinaca de cabeza. Que la espinaca tampoco estaría mal que me la dieran. Por cierto, me he movido mucho hacia la izquierda. Dentro de poco tiene que salir una gema roja que contenga toda la experiencia que me he dejado por detrás. Espero. Lo cual serán bastantes niveles y con un poco de suerte... A lo mejor... Conseguir las mejoras que necesito para la venganza antes de llegar al libro a ser posible. Ahí está el libro, vale. Me quedo por aquí. No cojamos ese libro hasta que tenga todas las pasivas del universo. Y puede que alguna más. ¿Qué necesito? Como necesitar el corazón rojo es el único que necesito para evolucionar cosas. ¿Verdad? Porque la runa no evoluciona. El anillo ya va a evolucionar con el duplicador. Así que podría coger... Podría coger el lanzador de hechizos, como se quiera llamar. Y no estoy para pensar ahora mismo. Me comen los guisantes estos espaciales. Por favor, ¿dónde están mis niveles? Estamos perdiendo efectividad. La Biblia sigue tentándome, pero no puedo coger... No puedo... ¡Oh! Ok. Pumerola. Puede ser. Hubiera sido bueno coger suerte, a lo mejor, en alguna de las veces anteriores. Porque así, a lo mejor, a veces hubiera tenido cuatro opciones si no hubiera pasado esto. Supongamos que no cojo la varita mágica, ¿vale? Porque en principio el ajo quiero cogerlo todavía. En cuyo caso, un buen sustituto sería la varita ignia. Que va a evolucionar con espinaca, si cojo espinaca, que quiero coger espinaca. Si no, la Biblia real podría ser un sustitutivo del ajo, para algo que tenga área cerca mío. Vamos a coger varita, arriesguémonos. Cambiamos una varita por la otra. No quería coger esto, pero no tenía otra salida. Además, también funciona bien con el duplicador, con el área y todo eso. La varita de fuego siempre es buena opción, pero hubiera preferido varita mágica esta vez. Creo que a lo mejor dispara más rápido cuando está evolucionada. Tío, ¿cómo es posible? Y a lo mejor para la muerte podría ser ligeramente mejor. No he testeado nada de esto. Estoy sacándome la información directamente de mi propio ojete. ¡Oye! El anillo está a nivel 8. Ok, entonces sí que voy a coger esto. Me estaba esperando porque... Tenían que darme evolución. Y ahora me lo van a dar. ¿Perdona? Ya no es garantizado que evolucionen. Es demasiado pronto, es verdad. No estamos al minuto 10. No me pueden dar evoluciones. Es que he cogido las mismas cosas una y otra vez demasiado rápido. He garantizado coger mejora en el cofre, pero tienes que estar en el minuto 10. Lo había olvidado por completo, vamos. Digo, bueno, mira, ya sí que tengo eso a nivel 8. Vamos a cogerlo. No, 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 es demasiado rápido. Como ya digo, solamente he estado cogiendo las tres mismas cosas todo el rato. Y ahora ha sido... Dios mío, en serio. Deja de darme el cuchillo. ¿Quién quiere el cuchillo? Nadie quiere el cuchillo. Dame otras cosas. Una lástima porque es bastante entretenido los rayos evolucionados. Nos tendremos que esperar un minuto más y que aparezca otro jefe y sobrevivir. Y eso, que cada vez lo garantizo menos. Hay varias gemas rojas por la izquierda. Que son un poco sospechosas. Podrían contener a lo mejor. Ahora me das la varita mágica. Anda y veste a la mierda. Ahora ya te he cambiado por otro objeto. Lo siento mucho, pero no lo siento nada. Alguna de estas tiene que ser la super gema que me da a niveles extra. Lanza hechizos también lo puedo coger. En realidad mejora el libro que no he cogido. Pero es una buena cosa que tener de todas formas. Cuidado, cuidado, cuidado. No te emociones. Por favor. El tomo vacío no lo puedo coger. Si lo tengo ahí para coger, no quiero gastar una ranura aposta. Cojamos la runa láser, supongo. Ojalá lo que coja es una mejora menos runa láser. Que me pueda parecer. Va a haber que arriesgar si coger algo que no quiera. Mientras no sea el cuchillo. Porque el cuchillo honestamente no es la mejor arma del mundo. Tío, no sé si voy a sobrevivir. Me hubiera gustado un laurel. Me hubiera gustado... De hecho, necesito. No puedo... No puede haber otra opción. Necesito laurel, necesito ajo. O necesito laurel, necesito libro. ¿Una de las dos? Pero necesito... ¡Oh, menos mal! Pensaba que lo habían quitado del juego, macho. Lo que han tardado. Ahora necesito el corazón rojo, que no lo hemos visto... Para nada. Orbe magnético mejora... El agua sagrada esa que no tenemos. Así que da igual. Este es el nivel. Mira la espinaca, por fin. Gracias a Dios me está dando cosas. Digamos, otra varita ignia. Digamos... Otra espinaca. Me falta el corazón rojo. Necesito ese corazón rojo. Dame el corazón rojo, ¿sabes qué quieres? Necesito para evolucionar. Tengo hueco para dos cosas. Corazón rojo y otra mejora pasiva más. Lo que no sé es qué ventaja pasiva más coger. Mi última activa tiene que ser el laurel, por obligación. Y el orbe, la verdad es que no lo super mega quiero. Tiene que haber otra pasiva. ¿Qué otra pasiva hay más? Así que me interese. El guantelete de velocidad podría ser bueno. La verdad. Estamos en el minuto 10. Vamos a empezar a evolucionar cosas. A ver si me evolucionan los rayos. Creo que es la única que puedo evolucionar. Así que es obligatorio. Ahí está. ¿Cómo se llama por curiosidad? Thunderloop. Bien traducido. Sigue estando al 80%. Solamente la corona para la experiencia. Podría ser, pero prefiero algo activo. La experiencia ahora no vamos mal. Después de que ya me hayan dado el nivel múltiple. Podría cogerlo, pero los rayos ahora atacan dos veces en el área que caen. Por lo tanto, limpian el mapa bastante, bastante eficientemente. Sobre todo si tienes un poquito de daño. Corazón rojo y que era lo otro. O sea, ya veremos si aparece alguna pasiva que me pueda interesar. Pero por ahora no tiene pinta. Podría coger suerte. No tengo nada que... No, sí. Suerte te da posibilidad de hacer críticos. ¿Verdad? Creo. A lo mejor no es ninguna tontería. Se están acercando un poquito demasiado a mí. No me congratula. La armadura contra la muerte no va a hacer gran cosa, de todas formas. Dame más varita. Todavía tengo hueco para una pasiva. Podría coger el corazón hueco a lo mejor. Tener más vida. ¡Eh, Laurel! Por fin, menos mal. Pero en principio, guantelete. Guantelete corazón. Guantelete corazón sería lo que preferiría, yo creo. Ahora, sobrevivimos un par de ataques de la muerte y eso va a ser importante si queremos hacerle daño. Y para eso tengo el ajo. Para hacerle daño solamente con estar cerca suyo mientras le doy vueltas a su alrededor con el paratiempos. Con un poco de suerte el plan funciona. Ya veremos. Si consigo mantenerle parado en el tiempo sería buena cosa. ¿El trébol? Voy a coger el trébol. No, no voy a coger el trébol todavía. Antes de nada... Quiero asegurar que me sale ese corazón rojo antes de empezar a coger otras pasivas y rellenar los huecos y quedarme sin el corazón rojo. Quiero mejorar el ajo. Es lo prioritario. Aunque tenga que esperar todavía más para coger el libro. Lo cual es un pequeño riesgo. Y por cierto, cada vez estoy perdiendo más vidas más tontamente. Que es lo peor que puede pasar. Ahora, los rayos me encantan. El rayo mejorado, la verdad. Es muy buena mejora. Limpia cuando hay un montón de enemigos en el área muchísimo. Voy a coger esta vida. Ya lo estaba dejando pasar demasiado tiempo. ¿Necesitamos un poquito más de daño tal vez? Mejorar mi ajo seguramente ayudaría. Pero para eso necesito pasivas, juego. Dame el corazón rojo. Pumarola, como quiera ser que se llame. Sigue evolucionando la varita. También varita evolucionada va a ayudar a nuestra supervivencia. En general, me he estado metiendo todo el rato contra esa calavera o cabeza verde o lo que sea. Ahora, no tenemos por qué pelearnos mucho por el espacio con los rayos estos. No sabes. Me gusta que me des múltiples opciones. Me gustaría más si me dieras las opciones que necesito. Aunque la varita definitivamente la necesito. Ahora ya no. Porque va a evolucionar, pero vamos. Guantelete corazón rojo. No me voy a conformar con menos. Aunque esto definitivamente ayudará. No estoy viendo lo que quiero. ¿Dónde está mi corazón? Juego no me lo hagas. Que quiero evolucionar el ajo. Que además sería la primera vez que evolucionamos el ajo. Uy, esto ayuda. Sí, sí, el ajo. Pero no es el ajo lo que quiero. No es el ajo lo que quiero. Es, es... Ah, mira el brazalete. Aunque ahora me la juego. Mi última ventaja tiene que ser el corazón rojo. Mejoraría que el brazalete tenía otro nombre antes. O lo he soñado. Era algo así como guantelete de no sé qué. Puede que lo haya soñado. No sería la primera vez. Ah, otra cosa. Luego seguramente en las opciones quite desactive los números estos de daño. Porque por lo visto pueden laguear la partida cuando hay muchos enemigos. Así que creo que alguna vez ha ocurrido. Luego los desactivaré. También. Es un poquito menos de ruido en pantalla que siempre ayuda. Pero se me ha olvidado desactivarlo. Así que despidámonos de los numerillos estos. Que con un poco de suerte nos volveremos a ver. Esa gema roja me gustaría. ¿Por qué disparas para atrás? Los enemigos están adelante también. No sé si he elegido bien sustituto del... De la varita mágica. ¿La varita de fuego dispara al azar o dispara al enemigo más cercano? Porque me está empezando a parecer que dispara al azar. Todavía confío en el poder del corazón rojo y entonces podré coger por fin el libraco, macho. Sin querer, pero vale. Pensaba que disparaba al enemigo más cercano. Hubiera sido mejor contra la muerte alguna otra ventaja que no la varita de fuego. Pero imagino que si solamente existe un enemigo le apuntará a él. Puede que no. Por hacerle un poquito más de DPS a la muerte. Otra cosa que también me gustaría encontrar es un... Un rosario, como siempre, para hacerle daño inicial. Au. Más laurel. Otro nivel múltiple. Venga, ahora es cuando... Porfa. Mierda. Voy a tener que dejar de conseguir lancetas. Esta es la última. Necesito mis opciones. Juego dónde está el corazón. Cuando no lo quiero me lo dan. El corazón lo que hace, por cierto, normalmente, aparte de mejorar el ajo, es robar vida. No, te recupera un poco de vida por segundo. Muy poco, pero te recupera un poco de vida por segundo que también se agradece. Pero yo no lo he visto, vamos. Y necesito coger la última ventaja. Para coger el libro. Para ya poder evolucionar nada, porque no tengo la varita mágica que evolucionaría. Pero aún así, el libro es menos cooldown, que siempre es bueno cuando estamos tirando proyectiles. Y además, el laurel se debería recargar más rápido también, lo cual no está mal. El libro es útil de por sí. Ah, que me comí un pollo sin querer. Vaya, vaya. No me he dado cuenta. Voy a intentar dejarme sin coger los cofres hasta que pueda evolucionar algo, pero... Literalmente, lo único que necesito para poder evolucionar algo es... Bueno, no, no me han dado todo el ajo necesario. Pero es... El corazón rojo de las narices. Es... Cada vez menos probable que nos vaya a salir. ¿Qué está pasando? En alguna de estas voy a coger por accidente eso de ahí arriba. Y entonces la voy a liar. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi corazón? No el hueco. El hueco me lo has dado muchas veces. ¿Por qué? El otro no. Teníamos que haber cogido suerte. Para que me tenga más opciones en esos re-rolls raros. Hay poderes que no he comprado en la tienda, por cierto. Que es re-rollear la tienda una vez por partida y cosas así. Creo que no ayudaría. Fíjate lo que me cuesta que me salgan las cosas. Esto ya empieza a pasarse de castaño oscuro. Tampoco estoy cogiendo experiencia. Ahora literalmente coger los cofres es una mala idea. Porque además, si mejoro algo al máximo, menos posibilidades de que aparezca en la lista de objetos. Entonces me tendré que comprometer eventualmente a coger algo que no quiero. Pero son menos tiradas a la ruleta. Ah, mierda. He cogido sin querer. Esto me lo estaba guardando tan bien. Bueno. ¿Qué más da? ¿Lo veis? Esto es lo que no quería que pasara. No puedo tener corazón. No puedo tener el corazón. El corazón no existe. Me lo han liado. También hay un botón para saltarse. Una tienda. Si no la quieres. Pero para eso hay que comprarlo. Y son caras. Y no lo tengo. Ea. No puedo mejorar el ajo. Más vida sería la idea. O armadura también sería una buena idea. La verdad. Para el caso es lo mismo. No sé. Supongo que habrá... Estarán hechas las matemáticas de cuál es técnicamente mejor. Tener 20% más de vida o el máximo. O más armadura. Cojamos la vida. Ahora ya todas las ventajas que aparecen aquí van a ser siempre cosas que ya tengo. Centrémonos en mejorar el ajo si podemos. ¿Para qué? Si ya no va a evolucionar. ¿Qué más? Da todo. El juego me la ha liado. Esta no va a ser la partida. Voy a cogerlas al azar. Ya esto da todo igual. Y ahora sí que voy a coger el libro si el juego me lo permite. Porque estoy subiendo de nivel tan rápido ahora. Si antes subía omega lento. Reduce la recarga de las armas. Es muy bueno. Y ya puedo coger los cofres. No me queda nada por evolucionar. No ha aparecido. Te juro que en esta partida el corazón rojo no existía. No ha aparecido nunca en la lista. A lo mejor hay demasiados objetos y un poquito de mala suerte de la lía. Ya nos ha costado que nos aparezca el laurel. Así que imagínate. Bueno, EA. Con lo que tenemos nos vamos hasta el final. Podría ir hacia la derecha para que me den otra ventaja. Que sería la más cara del dinero. Pero el dinero me importa más bien un poco. Así que matemos enemigos. Voy a seguir a la izquierda porque hay posibilidades de que me den otro libro. Y así mejorar el nivel un poco más rápido. Anda mira, no me han fijado nunca que el laurel va cambiando el color. Supongo que será según las cargas que tenga. No me han fijado nunca. Ahora es verde. Ahí está el segundo libro. ¿Por qué no? Seguiré yendo. No sé si hay posibilidades de más libros, pero así consigo la ventaja gratis. Es irrelevante. Subir de nivel llegamos a subir de todas formas. No quedan muchísimas ventajas más que me den. Aún quedan unas pocas. Ok. Si queremos matar a la muerte que tenemos que estar buscando ahora, un rosario me vendría bien. Y luego intentarle parar el tiempo, pero tengo demasiados proyectiles para darme cuenta de dónde está el paratiempo. Ahora lo estoy viendo. Voy a tener que ser rápido parándole el tiempo a la muerte. En principio creo que se puede, pero como ya digo, no lo he comprobado. En teoría, con el daño de mis proyectiles, con el daño de mi aura a mi alrededor, que es bastante grande y por eso he cogido lo de más aura. Y mi resistencia y parándole para que no pueda atacarme, ¿deberíamos poder interrogación? Dame la ventaja que sea, literalmente. Ahora mismo ya me da igual. Tengo la espinaca al máximo, que es la otra a lo mejor importante. Ahora mismo lo que me den es irrelevante. Ahora nos queda esperar y con un poco de suerte sobrevivir. Por defensa no va a ser. Tenemos mucha vida, tenemos muchas áreas defensoras. El problema va a ser el daño para la muerte. No me suena el bicho este. ¡Oye! El tercer mapa se desbloqueará superando este mapa. Por lo menos a lo mejor podemos ver un mapa nuevo hoy, aunque no derrotemos a la muerte. ¡Hostias! Suponiendo que ya digo, no me quedo parado como el otro día y dejo que me maten tontamente sin darme cuenta, claro. Pero seguro que no ocurre, sería raro. Dame la experiencia. El bicho este aguanta. ¿Solo me quedaban brazaletes? ¿Ok? Dame dinero, pero honestamente tenía que haber cogido la vida. Con todas las defensas que tengo, ¿cómo he podido perder tanta vida? ¿Sabes cómo? Porque he comprado vida extra, claro. No se te rellena automáticamente. Por eso tengo la vida bajada. Pero deberíamos tener un seguro de vida bastante grande. ¡Uh! ¡Tres de dinero! ¡Guay! Ahora me das esto, por favor. Ahora que ya no hace falta. Aunque posiblemente hubiera sido un inconveniente por no poder coger lo que yo quisiera. ¡Ah! Ok. Pero al siguiente nivel voy a coger un pollo que no se me olvidé para tener la vida al máximo. O dos si son pequeños. Total, el dinero como ya digo. Sí, sería bueno poder comprar más ventajas en la tienda, pero tampoco me voy a estresar por eso. Pan para hoy, hambre para mañana. Es mi filosofía. ¿Para qué prepararse las cosas para el futuro pudiendo sobrevivir ahora ligeramente más? Pues eso. Si solamente tuviéramos el ajo evolucionado, a lo mejor la gente moría un poquito más antes de acercarse a mí. Y a lo mejor, como ya digo, sería bueno para luego la muerte. Pero ya estoy al máximo, cogeré dinero. Nos quedan 10 minutacos. Y para la izquierda no va a aparecer ninguna ventaja más. Voy a ir para la derecha. Si consigo la máscara de hierro, ¿por qué no? Yo que sé, por lo menos hay más objetos ahí en la lista de inventario, mierda. No cojas todos los pollos, podrías dejarte alguno por si acaso. Además, cuando vuelvo para atrás, tienen que haber respawneado efectivamente los candelabros. Y a lo mejor que me den... Una... Es que me den un crucifijo. Me den... ¡Oh! ¡Ahora! Esto al principio mola más. Por lo menos da dinero a casco porro. Voy a dejarme los pollos por si acaso no vaya a ser. Pero si veis... Un... Crucifijo. ¡Ok! Nada. Está aquí arriba mío. Literalmente, según lo decía. Literalmente. Estaba tan cerca que casi me lo salto. Teóricamente parece ser que no mata esto de una a la muerte. Pero aún así, siempre ayudará. Así que por qué no. Aunque debería. Pero veas, cosas mías. Las posibilidades están ahí. ¿Por qué estoy esquivando el cofre? Como si lo estuviera guardando para algo. Cógelo. Qué tontería. Todavía no ha llegado el día. Pero el día cada vez se está acercando más en el que a lo mejor empiece a saltarme las animaciones de los cofres normales. Cuando sé que solamente me van a dar dinero o pollos. O dinero. Solamente dan dinero. Pero todavía no ha llegado ese día. Pero a lo mejor pronto. Llegará el día. Dame más monedas, por favor. Un nivel múltiple ahora mismo es irrelevante. Gracias. Oye, ¿te dan algo por llegar a nivel 100 o alguna cosa así rara? Por el que yo sepa nunca he llegado, supongo. Aunque para eso a lo mejor haría falta la corona. Aún así, parece que ahora mismo tenemos bastante DPS, pero solamente es el minuto 23. Aunque los rayos quitan una barbarie. Pero no es garantizado todavía que vaya a sobrevivir. Tampoco puedo hacer nada más para mejorarme la equipación. Tenemos mucha área de daño, pero aún así no sé si mucho daño en general. Si aparecen enemigos más duros, porque estos no son particularmente duros ahora mismo. Todavía pueden aparecer para el minuto 28. Ya veremos. Por suerte tengo defensas, pero imagínate que me rompen el escudo justo antes de que llegue la muerte. Entonces la liamos. Me he tomado bastantes espinacas, pero... Hay ataques que son más fuertes que otros. Y tampoco tengo muchas ventajas. A lo mejor no tengo todas las ventajas compradas de daño en la tienda de después. O sea, en la tienda de tu base. De usar las monedas. Oh, oh, ok. Este tío fue el que me mató la otra vez porque le dejé de prestar atención, porque no me di cuenta y me quedé parado. Y el tío se está acercando peligrosamente. Y no sé si me cae bien. Estate quieto, no es el momento. ¿Ves? Estos enemigos son más duros y me empiezan a cortar el paso. Eso es malo. No. He estado a un milímetro de coger el candelabro. No, sigue sin llamarse candelabro. Por Dios. El crucifijo. Un milímetro. No sé cómo me sigue durando el laurel, la verdad. Juraría que me han pegado varias veces. Oye, ¿te quieres morir? Ya cacho pesado. El enemigo de nivel del minuto 25 es... importante. También tengo... Creo que me han roto ahí un nivel del escudo. Mierda, no cojas los pollos que los vas a necesitar, posiblemente. Viendo, visto lo visto. Podemos marearle. También podría intentar practicar para pararle el tiempo. ¿Sabes qué me acabo de dar cuenta? El paratiempo no le para a este jefe. El paratiempo no para al jefe. Al semijefe. O sea que... Se supone que el paratiempo debería parar a la muerte, pero ya no estoy tan seguro, ¿eh? Creo que estamos jodidos. Porque definitivamente el rayo del paratiempo le ha llegado a tocar un par de veces. Seguro. Porque lo está intentando medir. Y no se ha parado. ¿Puede que el paratiempo sea inútil? ¿Quién sabe? Vamos a comprobarlo en cuatro minutos. Tres minutos y medio. Pero me da miedito lo que veo. ¿Por qué tantos niveles múltiples? Por Dios, si ahora no me estoy moviendo del sitio. Precisamente es lo contrario de lo que entendía que era lo que ocurría. Que se acumulaban cuando te había dejado sin coger muchas lejos. Agua sagrada no me hubiera disgustado tener tampoco. Pero no me cabía en la configuración esta. Pero si veo que el paratiempo no hace nada... Por cierto, esto se está empezando a poner peliagudo. El agua sagrada mejorada no me disgusta. Es una buena... Me gusta... Además con el rayo es una buena combinación. Pero no en la configuración que he ideado que a lo mejor no es la mejor de todas formas. No, seguro que no porque ni siquiera tengo el lajo mejorado. Que era importante para mis planes. Y seguramente me ayudaría en esta fase bastante. Y empieza el lag. Notamente al desactivar los números de daño cuanto antes. Un momento. ¿Puedo desactivarlo ya? Pensaba que tenía que estar en el menú principal. Voy a desactivar los números de daño. Porque por lo visto laguean el juego. Así que adiós números de daño. Pensaba que tenía que estar en el menú principal para desactivarlos. No es el caso. Oh, bastante mejor. ¿Dónde va a parar? Por Dios. Mucha más claridad. Seguramente... Aún así el virrate del vídeo va a ser para verlo. Pero... Dos minutos. Pero no. La verdad es que ayuda bastante. Bastante, bastante. Quiero ese cofre. La verdad es que me da igual. Porque qué me va a dar dinero. Pero bueno. ¿Por qué no? Oh Dios. Estas cabezones son los que más me cuesta matar. Y hay otro jefe ahí. ¿Por qué? Ok. Espera. Un momento. Gracias. El paratiempo sabes que me está salvando en esta situación. Pero... ¿Otro triple qué? La gente se está acercando demasiado a mí. Y eso no me gusta. Cuando están congelados no te hacen daño. Puedo moverme de sitio. Pero aún así... No quiero moverme mucho arriba por si cojo por accidente lo que no tengo que coger. Un minuto diez. ¿Por qué no? Una pausa comercial. Normal. Vale. ¿En el 29 cambiaban los enemigos? No, pero empiezan a salir desgracías de estas que las detesto. Por eso quería yo algún ataque dirigido al enemigo que tenga más cerca. Como la varita normal. Aunque la varita de fuego seguro que está haciendo bastante DPS. Esto empieza a ser un problema. No puedo moverme. Me come el payaso. Que la gente esté congelada hace que tampoco desaparezca ni... ¿Por qué me estoy encerrando aquí? Esto no es una buena idea. Cuando estaban congelados podía pasar a través de ellos sin que me hagan daño. Así que lo he hecho pero a lo mejor tampoco era la mejor idea. Diez segundos. Tengo pollo al lado. Si veo que la cosa se pone muy fea. Hijas de perrilla. Lo he cogido sin saber pero todavía me dura el escudo. ¡Muerte! ¡Ajá! Te estoy congelando. Pero tengo demasiados proyectiles. No sé dónde está mi congelación. Ahí está. Sí que se puede congelar a la muerte. ¡Hija de puta! Todavía te tendría que estar congelando. ¡Hija! Estaba... La he congelado una vez. Luego he perdido de vista la congelación. Pero luego la he vuelto a ver. Y la he empezado a apuntar. Los dos últimos proyectiles de la congelación le han dado pero no le han afectado. No sé si es que hay que estar le dando constantemente o... Es inmune durante un periodo de tiempo. Y la oleada final... La oleada final... Me ha dado... Me han dado lo suficiente para dejarme el escudo en azul en lugar de verde. Con el escudo verde a lo mejor hubiera aguantado un poquito más de tiempo. Pero no teníamos suficiente daño para la oleada final. Ajo mejorado hubiera sido una mejora. A lo mejor para la muerte, como ya digo. En lugar de varita de fuego, varita normal. Porque siempre ataca al enemigo más cercano. En lugar de ir al aleatorio. La congelación definitivamente es buena. Para la muerte. Y ha recibido bastante daño. Han salido efectos especiales y todo eso. Pero no sé cómo de cerca estaría de matarla o no. Es un misterio. ¡Oh! ¡Eh! Conseguir 5.000 monedas en una sola partida. Llegar a nivel 40. Como que nunca he llegado a nivel 40 aquí. La otra vez llegamos... Debe ser un nuevo logro. Ok. Ha desbloqueado el siguiente nivel... Compraré a Don Mario. Efectiva. ¡Oh! ¿Sabes qué? Viene con libro. No me disgusta el libro. Pero hemos desbloqueado la planta... ¿Hemos hecho la partida anterior en normal o en hiper? Yo pensaba que estaba en hiper, pero a lo mejor estaba en normal. ¡Qué raro! No, estaba en hiper seguro, pero no la han desactivado ahora porque hemos desbloqueado un nuevo nivel. ¡Vamos a ver el nuevo nivel! Pero antes... Vamos a apagar... A la gente que dice que sí. Vamos a sobrevivir 30 minutos. ¡Fantástico! Y utilizaremos a Don Mario con 2M por motivos. Pero ahora... Sin modo hiper... 30 minutos en el nuevo nivel que no sabemos cómo funciona. Y si tiene objetos secretos que... Seguro que tiene objetos secretos. ¡Vamos para allá! Por lo menos vemos el nivel nuevo. ¡Mira los logros! ¿Dónde están? ¡Ah! ¿Por qué se minimiza el juego? Logros. Llegar a nivel 100 con Mortachio. O sea que sí que hay niveles 100. Y con el caballo con V. El corazón este ya lo tuve yo en una partida. Estoy seguro. Lo juro. Puede que al haberse actualizado el juego hayan cambiado alguna cosa. Y de repente ya no tenga el corazón rojo que sí que tuve. Porque creo que me lo dieron por hacer algo con Poe o algo así. O por utilizar el ajo no sé cuántas veces. O por utilizar algo yo juraría que si el ogro ya me lo dieron. No tengo el corazón rojo. Por eso no sale. Tiene sentido... ¡Oh! Esto es nuevo. Canción de mana. Esto es nuevo. Y sin traducir. Y nuevo. Eh... ¡Oh! ¡Oh! Personaje por estar... Sobrevivir 20 minutos con 10% de maldición. Maldición es una cosa que se puede comprar. Que no he comprado. Esto es nuevo también. Interesante. 30 minutos he sobrevivido en la primera partida. Esto tendría que tenerlo también. Hay algunos logros que debería tener pero no tengo. No sé si es que son nuevos. Posiblemente sean nuevos. No sé si es que son nuevos. Encuentra el mapa de la Vía Láctea. Desbloquea un mapa en el menú de pausa. Ok. Aparentemente hay que abrir... En el mapa nuevo hay que abrir un... Un... Un feretro. Y te dan algo. Posiblemente un personaje. Aunque eso parece un objeto. Derrota no sé qué guardián para desbloquear el modo hiper. Ok. Hace evolucionar muchas cosas. La Biblia no la hemos evolucionado nunca. Podemos evolucionarla. El ajo. Aparentemente el corazón me lo han quitado. Se puede evolucionar la canción nueva. No llegamos a usar los doble pájaros. Ahora... No voy a intentar matar a la muerte. Me gustaría desbloquear las cosas que no hemos desbloqueado. Véase. Necesito el corazón rojo. ¿A qué personaje tengo que utilizar? Aunque quiero utilizar al nuevo personaje que me han dado, la verdad. Porque tiene una buena ventaja. ¿Cómo consigo el corazón rojo que estoy seguro 100% que ya tenía? Pero a lo mejor no. Pero sí. Pero... Genaro. ¿Cómo es que no lo he utilizado? Por cierto, más poder. Siempre más poder. Esto no se piensa. Solamente se compra. Regeneración tampoco sería mala idea. Esto de la maldición lo podría comprar para desbloquear a otro personaje. Pero todavía, cada vez que compro una ventaja nueva, estoy más lejos de cantidad. Creo que estaba ahorrando para comprar el anillo duplicador este directamente porque está omega acheto. Y no lo he hecho. Me da igual. Algún día lo haré. Ok. Utilizaremos a Genaro en el mapa nuevo. Y busquemos no sé qué cosa rara que hay que abrir. Pero quería utilizar a Don Mario. ¿Sabéis por qué no he utilizado a Genaro? Porque tiene el cuchillo. ¿Por qué desbloqueo el cuchillo con Genaro? Ok, y esta partida no garantizo vuestra seguridad. La gente que ha dicho que vamos a subir 30 minutos porque vamos con cuchillo. Y a lo mejor me gustaría evolucionar a los dos pájaros. Y a lo mejor me gustaría evolucionar la Biblia. Son las cosas que me faltan por coger. Así que... ¿Qué es eso verde? Y qué lentitud por no estar en modo hiper. ¿Qué es eso verde? Sigue siendo buena la música. Son hombres pez. Y están andando ligeramente inclinados por algún motivo. Con los cuchillos cuesta mucho empezar para coger la experiencia, por Dios. Necesito otra cosa. No es como la partida anterior que estaban súper rotos los rayos. Hagámosle la emboscada. Esa flecha verde es misteriosa. Voy a ir hacia ella, pero a lo mejor es una trampa. Para empezar, muchas opciones. Decía que quería los dos pájaros, ¿verdad? Aunque... Sí, ¿por qué no? Un momento. ¿Qué es lo peor que puede pasar una...? Oh, Dios mío, son... Son... Son literalmente los enemigos estos del Castlevania. Los que son dos cabezas que te lanzan bolas de fuego. ¡Eh! Un segundo. Le he pegado a la vagoneta y la vagoneta se ha ido a la porra. Eso tiene que ser algo. Y hay una exclamación en mi... ¿Qué está pasando en este nivel? Esos enemigos están recoloreados. A mí no me engañas. Esa vagoneta antes salió despedida. Imagino que podré utilizarla para que atropelle a los enemigos y matarlos. Pero no consigo que desaparezca ahora. Continuamos para abajo. ¿Qué más da? Pero esas vagonetas tienen que ser disparados. Seguro, vamos. Ups, ups, ups. La lío, la lío. Pájaro, sálvame. El pájaro está apuntando a donde le apetece. No ha sido la mejor primera ventaja. El agua sagrada no estaría mal. Mira, la varita me la das ahora, eh, mamón. Cogería el otro pichón. Pero quiero una cosa que por lo menos pueda ser un poco fiable y no dispare tan súper al azar. Aunque el agua sagrada también dispara al azar. Pero bueno. Yo solamente me guío por la flecha verde. Esto definitivamente ha reaccionado. Sí que mata a los enemigos. Sí que les atropella. Tiene sentido. Oh, esto es una pared. Qué interesante concepto. Tengo al peor personaje de la existencia. Esto no va a ir lejos. No me gusta el cuchillo. Cuando está evolucionado puede. Que no me acuerdo que lo evoluciona. Aunque creo que es el guantelete, creo. Tío, esa flecha verde parece que está cerca, pero... Si te fijas se mueve conmigo cuando voy hacia los lados. Eso quiere decir que está súper lejos. Pero súper lejos. Ah, mierda. Ya sé qué significa la exclamación. Oleada enemiga. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir ya. ¿A grandes males? Creo que no me va a solucionar nada. Tío, tengo que sobrevivir cinco minutos. No, pienso que esto no son paredes. ¿Cuántas veces me he comido esa pared? ¿O una similar a ella? No se ha visto. No hemos sobrevivido. De hecho, no voy a iniciar otra predicción ahora mismo. Porque solamente quiero sobrevivir cinco minutos con Genaro. Gracias. Es lo único que quiero. Vámonos al bosque. En un momento. Vamos a las llanuras verdes. En modo hiper, que es lo peor que puede pasar. Porque creo que también tenía otro logro que hacer en las llanuras verdes, ¿no? ¿Puede? No sé si esto es demasiado rápido. Necesito un... Si tengo un arma segunda en la que me pueda fiar, que no sea un pájaro aleatorio. Tenía que haber cogido... Tenía que haber cogido, macho. No sé apuntar, es ridículo. De las opciones que me dieron, el látigo. El látigo por lo menos me puedo fiar de él. Un hacha... Macho, necesito los pichones y todo el rollo, pero necesito algo de lo que me pueda fiar. No voy a cometer el mismo error. El hacha por lo menos te puedes fiar de ella. Siempre va a hacer lo mismo. Y luego ya sí que volvamos al tercer nivel. Vamos a intentar llegar a la cosa verde. Y... Con un personaje que podamos fiarnos. Seguramente el domario este recién desbloqueado, que tiene buenos objetos... Tiene buen arma. Que quiero evolucionar. Se me ha acusado de abusar del ajo, pero lo voy a coger igualmente. Por lo menos para los murciégalos es siempre bueno. Solo quiero sobrevivir 5 minutos, no pido mucho. Creo que voy a ir a los suicidas en cuanto consiga los 5 minutos, porque literalmente no quiero hacer nada más con este personaje en esta partida. Aunque a lo mejor hay algo que hacer en esta partida. Quiero ir al nivel nuevo. Pero quiero ir al nivel nuevo con corazones. Dame un trébol, ¿por qué no? Pero esta partida no es en serio. Solamente es para desbloquear el corazón que yo ya tenía. A mí me lo han quitado. Yo no sé qué ha pasado con ese corazón. Más ajo, más ajo. ¿Ves? Para el bosque es buenísimo. Dame una cruz. Las marcas doradas del suelo es lo que activaban las emboscadas. No he visto ninguna marca dorada. Yo creo que te lo has inventado. Es todo mentira. No sé de qué estás hablando. Pero ahora volveremos. Ahora volveremos a esa partida, definitivamente. Pero con otro personaje, no por nada. Cosas que no sean cuchillo. Todo lo que quieras. El cuchillo evolucionado en la música va a tener otra partida, de hecho. Pero es que, no sé, no me encanta el cuchillo. No atraviesa. Lo único bueno que tiene es que apunta a donde tú estás mirando. Pero claro, normalmente vas a estar huyendo de los enemigos, no mirándoles de frente. Por lo menos al principio. Luego a lo mejor sí. Anillo eléctrico. Queríamos ver el pájaro, pero esta partida no la voy a hacer para sobrevivir. Pero ahora qué demoniosos pájaros. ¡Oh, mierda! No voy a poder tener los dos pájaros. No he tenido en cuenta cuántas ventajas había comprado ya. Literalmente este pájaro no vale para nada. En la siguiente. En la siguiente partida, si quisiéramos ver todas las ventajas que no he evolucionado nunca en esta partida, serían pájaros, ajo, libro y cuál más. Creo que había otra más, pero lo había olvidado. Pero me gustaría definitivamente evolucionar todo. Bueno, claro, y las armas que no tengo porque no he desbloqueado. Porque yo creo que alguna de esas son nuevas. La canción de no sé qué movida y no sé qué más. Estoy empezando a ir un poco suicida. Todavía no han pasado cinco minutos. A lo mejor debería relajarme. El látigo lo he mostrado. He evolucionado porque yo por mi cuenta lo he evolucionado seguro, pero no sé si se lo he mostrado. Si se da la ocasión lo puedo coger también. No sé, espinacas. También te voy a decir, creo que solamente tengo tiempo para un intento. Esperemos que sea bueno. Del nivel nuevo. Así que... Se hará lo que se pueda. Venir, murciélaguillos. Eso es experiencia. Ahora, se supone que este nivel es desafío. Este nivel es a todo aleatorio, pero... Son casi los mismos enemigos que en el boss, que la verdad. No le veo yo tampoco la variedad. Incluso es más fácil porque no hay obstáculos entre medias. Se supone que en este nivel tendrían que ocurrir eventos aleatorios o no sé qué, pero no sé yo qué decirte, ¿sabes? Estamos a punto. Celebremoslo con un delicioso cruz. De salirme de este nivel o suicidarme o lo que sea. Yo solamente quiero el corazón ese. Es que no quiero otra cosa. Hemos venido para irnos. Hemos venido para preguntar dónde está la salida. Y... Tres... Dos... Uno... Acepto el abrazo de la muerte. Y para ello a lo mejor no tendría que haber cogido esto, pero sí. Darme un besico plantas. Gracias. Ahora... Hay hasta un logro por tener. Te juro que ese corazón ya lo tenía. Me lo han robado. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Lo habré soñado? Ok. Ahora sí. Esta es la buena. Vamos con Don Mario. Me ha gustado. ¿Qué ventaja tiene? Duración de los efectos de la rueda de 40%. Permanente. ¡Se mueve lento! ¡Se mueve más lento! Eso podría ser un problema. ¿Pero qué es lo peor que puede pasar? Ahora sí. Treinta minutos de verdad de la buena. Con nuestro querido Don Mario. Pero son dos M's. ¿Es Don Mario? Señor Mario. Vamos a... Otro nivel sin traducir. Ok. ¡Dios! Para cuando queramos llegar a la cosa esa verde se ha ido. A su casa. No han pasado los 30 minutos. Soy increíblemente lento. Extremadamente lento. Por favor. No corráis tanto. No es ninguno de los objetos que quería mejorar honestamente. Pero si me pones una pistola en la cabeza creo que voy a coger la cruz. Estamos buscando los pájaros, estamos buscando el ajo y estamos buscando el lanza hechizos para mejorar lo que ya tenemos, el libro. Un duplicador tampoco sobra. Ah, no, sabes que queremos también el agua sagrada con un poco de suerte más el orbe atractor porque se combinan también. Y no meterme en ese edificio que sigue estando cerrado y sigo intentando, sigo pensando que es suelo. Agua sagrada, puedo aceptártelo, venga. No es lo mejor para empezar. He activado una trampa entonces, decís. Yo no he visto nada, estáis todos locos, no me estoy fijando. Y cuando haya un montón de proyectiles en pantalla, a ver cómo te fijas. Por lo menos la música sigue molando. Me pregunto cómo se da la música en modo hiper porque creo que cambia. Problema, estoy consiguiendo la experiencia pero no cogiéndola. Es importante cogerla. Un duplicador me vendría que ni pintado. Dios mío, soy increíblemente lento, es que es absurdo. Esta es mi máxima velocidad. Ah, esas marcas amarillas. No, pero yo juraría que antes había una trampa sin pisar eso. Ah, jo, necesitaba, hemos quedado, ¿no? Vamos para allá. No te acerques, me huele el aliento. Pensaba que era algo más, menos descarado. ¿El tomo vacío lo necesito para algo? Si tuviera la varita mágica que no tengo, o sea, que más ajo. Duplicador es buena cosa. Sin lugar a dudas. Aunque no tenga rayos y aunque a lo mejor no los coja el duplicador es obligatorio, macho. Está muy cheto. De todas formas, en pasivas no nos deberían faltar. ¡Ahora! Tengo que coger los pájaros, ¿eh? Por lo tanto, no voy a poder coger. ¿Había algo más que quería mejorar que no hayamos visto? No, creo que tengo todo lo que necesito, ¿verdad? Ajo, libro, pájaro. Me falta el otro pájaro. El único problema, no voy a poder hacerlo de los rayos de nuevo, que siempre es entretenido. Y es una buena ventaja. Aparte que necesitas duplicador para ello. Entonces, en lo que viene siendo pasivas, necesito corazón rojo. Necesitaría suerte. El orbe atractor, ¿cómo se llame? Estos tíos no son un... ¡No! Ese jefe es nuevo. No he pisado lo amarillo, ¿verdad? Cuando han salido. Por Dios, presto poca atención, pero presto más atención que eso, como para ver eso que es tan grande, ¿no? Yo creo que ocurren por el tiempo y ya está. Creo que no hay ninguna trampa. Creo que estáis todos locos. Pero aún así son una guarrada. Los pájaros macho, cada vez que los cojo, siento que no contribuyen nada a la acción, ¿eh? La espinaca la puedo coger de todas maneras, ¿eh? La voy a coger. Tengo huecos de sobra, es lo que quería decir. En pasivas, como para coger una bonita espinaca y como para coger a lo mejor... La otra cosa, lo del rango. El rango me venía bien también. Vamos a ver, ¿cómo cojo ese cofre? Como demonios cojo ese cofre. Vamos a hacer la vuelta al mundo en 80 días. Literalmente en 80 días. Lo más lento del mundo. Brazalete no me hace falta. Agua sagrada podríamos coger. Espero que el corazón aparezca esta vez, por Dios. Ahora sí que lo he desbloqueado. Tengo pruebas. Dame. Uh, empezamos bien. Bonitas ventajas. Ok. Me gustan todas. Pero necesito... Que me empiecen a dar las cosas que me faltan. Vease el otro pájaro para no llegar a una situación en la que tengamos que coger algo que no queremos. Más biblia. Por fin tres. Guay. Esta música. Esta música me recuerda a algo. Voy a pisar una cosa de estas amarillas. Ok, sí que son trampas. Hay trampas por tiempo. Oh, Dios mío, he perdido vida. Y trampas por pisar eso. Pero digo, eso no lo he pisado antes. Es muy descarado. Pero sí que son trampas, sí. Estamos empezando a no darme las cosas que quiero. Gracias. Más duplicador. Corre. Aunque bueno, decirle que corra este personaje a lo mejor es tener mucha fe también. Oh no, esas balas tienen la misma velocidad que yo, por favor. Eh, trébol necesitaba. Ok, bien. Para mejorar nuestro cruz. Que quieras que no. Este nivel es complicado para un personaje que no sabe caminar. La parte buena es que con las áreas que tengo puedo activar muy fácilmente. Los vagonetas, si hiciera falta. No me campees, que no sé huir. Uh, eso me hace falta. ¿Por qué están las balas todavía por aquí viniendo? Aunque son... ¿Se las puede matar? Las trampas del suelo van a ser un problema cuando haya demasiados enemigos que no las veas. Pero hasta entonces. Quiero matar a ese jefe. Aparte de llevarme un poquito de experiencia. No estaría súper de más. Tío, te lo juro. Los pichones estos no hacen ni el huevo. Espero que cuando se conviven, por fin. Lanzahechizos lo necesito para mi arma inicial. Estoy un 80% seguro. Que es lo que mejora el libro. Si me sobra alguna mejora pasiva, estoy por coger las botas... O sea, las alas de velocidad, macho. Es que ese tío es así de lento. Es ridículo. Y bueno, seguiré acercándome a lo verde, pero vamos... Empieza a estar más cerca, creo. Porque ahora... Cuando me voy hacia el lado, y no soy particularmente rápido... Se ve que la flecha... Tiene una reacción al movimiento. Necesito ese pollo. No necesito múltiples enemigos dando vueltas. ¡Uh, recolores! Fuera, fuera, fuera. Gracias, gracias. Ok. Oh, enemigo más grande. Matar al jefe. Ah, formas... Están actualizando este juego bastante rápido, eh. Ya digo... Esta actualización tiene que haber sido esta semana. Dame más biblia a falta de algo mejor. Dame un triple, no me quejo. Ya digo, de todas formas, todavía me faltan algunas pasivas. Y cuanto antes completemos las cosas, va a ser técnicamente peor. No me digas. Es uno de estos juegos que si se desconecta el mando un segundo, como acaba de ocurrir... Ya no vuelve a reconocer su existencia nunca jamás en la vida, ¿verdad? El mando no existe. Por mucho que lo hayas reconectado y Steam reconozca que lo has reconectado. Ok, es un buen momento para transicionar... A ratón y teclado. Supongo que se manejará con WASD y tampoco hay que hacer nada más, ¿no? Por algún motivo el viejo quiere moverse hacia arriba él solo. Esa no es una buena señal. Pero el mando sigue sin reconocerlo, entonces no puede ser el mando. Voy a desconectarlo del todo. Pero creo que mi viejo quiere ir hacia arriba. Él solo. Se ha tenido que recordar el último input del mando y se va a quedar ahí. Este juego tiene sus problemas. A lo mejor si quito la pantalla completa y la vuelvo a poner... Se le pasa a la mona, ni de coña. Ok, tengo que estar peleando porque si no le doy yo a nada, el viejo va hacia arriba. Es una dificultad añadida. Y hacia arriba es donde está la muerte, viejo. Cuidado. Total, solamente nos quedan 22 minutos de estar peleando contra intentar ir hacia arriba porque sí. Que es lo peor que puede pasar. Pero no puedo parar, no me puedo quedar neutral nunca. Siempre tengo que estarme moviendo. Es como la película del autobús. Si me paro de mover, exploto. Y voy hacia arriba, hacia los enemigos. Es speed, pero en versión... Bueno, speed la verdad es que no es una buena palabra para definirte, viejo. Pero vamos. ¿Por qué he cogido eso? No lo necesitaba. Pero bueno, así recolecto un poquito de experiencia. Es duro pelear contra la no velocidad. Y este mapa tiene muchísimos obstáculos. Toca narices. Que se interponen en tu camino. Ok. Yumanji. ¿Qué son esos? Más ajo es más mejor. Son una especie de minotauros raros, pero no esperaba una avalancha de ellos. Eso es malo, porque si son murciagalos, vale. Te los puedes cargar, pero esos no. Quieto. He bajado lo suficiente, no me lo puedo creer. ¡Es el mapa! ¡Hijo de pie, hasta luego! No lo quería, no pasa nada. ¡Ay, me cago en...! Estoy atrapado. ¿Alguien ha visto vida en alguna parte? No te digo que no me gustaría coger el mapa. De hecho, me puedo colar entre los enemigos, pero... Pero me ha sorprendido. Podría ser de ayuda. Siempre que consiga el orbe, atractor. Y me queda una ventaja más que conseguir. Hablando de orbe, vamos a cogerlo. Para asegurarme... Ahí está el pichón. Voy a intentar matar a uno de ellos, para que me hagan hueco. ¡Uh, la biblia real! ¡El corazón! Corazón duro, lo han traducido en español. Ok, ¿por qué no? Bueno, sí, necesito regeneración de vida. Muy importante. ¡Oh, mierda! Encima hay... ¿Camperos? Eso no era parte del trato, mierda. Es un nivel múltiple. No sé qué hacer. ¡No! Emboscada, no. ¡No! Vamos a dar una vuelta. A veces, alejarse... Es lo que hace falta. El minuto 10 es peligroso en este mapa. Hay mucho campero y no sé moverme. Vaya, qué cosas. Ahí está. Este es el libro mejorado. Lo cual sería muy bonito si no fuéramos a morir ahora mismo. Vespera limpia, necesita lanzar hechizos. ¿Qué haría el zorro? Vamos a ver. Tengo todos mis objetos, excepto una pasiva. ¿Necesito alguna pasiva más? Necesito el Lord Beatractor. Es mi última pasiva que necesito para mejorar todos mis objetos. Eso es todo. Ahora falta conseguir los niveles y no morir en esta oleada. Hostias. Putos. ¡No! ¡Eh! Parte buena de lo que hemos descubierto es que los proyectiles pueden ser destruidos gracias a mi libro. El libro ahora es infinito. No para nunca de dar vueltas alrededor mío. Lo cual es bueno. Aún así, hay gente que no se muere por ello. Necesito esa comida. Aunque sea lo último que haga. Es una reliquia. No necesitará un hueco pasivo, ¿verdad? Oh. ¡Ok! ¿Esto qué significa para las apuestas? ¿Hemos muerto o no hemos muerto? Porque creo que hemos muerto tan fuerte que el juego no lo comprende. Esto es un error. ¿Error? Oye, has cogido un objeto. ¿Qué quieres decir con que has cogido un objeto? ¿Has querido decir que quieres explotar? Creo que quieres explotar. Muy bien. Pues se acabó la partida, ¿verdad? Se acabó, pero no se acabó. Estamos en un estado... Vale. No sé cuál es el problema, pero estoy casi seguro que es por jugar en español. Y que no esté traducido o algo así. No, pero... No, técnicamente el desencadenador no debería importar que esté jugando en español y que en los ejércitos no esté traducido, ¿no? Supongo que no. ¿Quién sabe? El parche este tiene que ser reciente porque hay cosas que no han solucionado. Bueno, pues es una forma de terminar. Aunque era bastante posible que muriéramos antes de los 30 minutos tal y como estaba yendo esta partida, os habéis librado. Queda invalidada las apuestas. Porque el juego ha explotado. Es una forma de terminar, supongo. No es ideal. Si lo voy a recoger, no te lo crees, ¿no? No, vale, ok. Lo dejamos por hoy. Como ya dije, hoy va a ser más corto el live stream. Tengo una cosa que hacer ahora. Mañana, si eso, a lo mejor hacemos live stream, pero la verdad es que no estoy seguro. Ya veremos. Habrá live streams en el futuro uno de estos días, seguro. Nos vemos. Aunque haya tenido que ser tan cortarrollos. Por desgracia. Es el mapa de la Vía Láctea. Es demasiado para el juego. No lo comprende. Otro día continuaré. Todavía hay mejoras que quiero hacer. Todavía quiero matar a esa muerte. Y me gustaría superar este mapa. Lo haré fuera de cámara a lo mejor. Ya veremos. Sí juego. Mañana no sé si abre live stream, pero ya veremos. Venga, se acabó. Adiós. Adiós.